Este encuentro se realizaba también, la importancia era que queríamos complementar con otras actuaciones, otras medidas de mejora que no salen en esta fase adjudicada, pero que las vamos a ejecutar antes de que finalice el año y en el que hemos querido contar con el respaldo, con el consenso a la hora de llevarlas a cabo. De hecho, algunas de las mejoras se han valorado que son las idóneas y otras las vamos a estudiar en los próximos días para incluso intentar mejorarlas y desde el punto de vista técnico no hay ningún inconveniente en llevarlo a cabo. Por ejemplo, se ha hablado de un BADEN camuflado que está siendo una experiencia de éxito en otros lugares como por ejemplo Gijón y vamos a valorar si en esa zona el informe técnico lo avala o tenemos que seguir apostando por otras medidas de seguridad vial. Yo lo que quiero agradecer es la colaboración de todos para conseguir un objetivo común que es el de acometer todas las actuaciones necesarias con este proyecto estratégico para el ayuntamiento y también es verdad que me dejaba para el final porque nos lo han servido en bandeja durante la reunión, durante el encuentro de trabajo. Habíamos tenido muchas peticiones por parte de los trabajadores, de los vecinos y de los comerciantes de la zona en acelerar al máximo las obras que se estaban realizando en la calle Peroniño. Y ya podemos anunciar que esta misma noche se va a proceder al pintado de la señalización para que mañana ya la calle Peroniño esté abierta al tráfico. Mi agradecimiento en nombre de todo el equipo de gobierno a todos los que lo han hecho posible, a la empresa por supuesto constructora, a los responsables de la pública, a los responsables de seguridad, a todos los que han participado en que esto sea posible y pedir una vez más disculpas por todas las molestias a los vecinos que sin duda hay que agradecer también su compresión y su paciencia. Esperar sobre todo la implicación de este equipo de gobierno, la celeridad y lo fácil que nos ha puesto ese feedback de información que siempre hemos podido tener con vosotros, lógicamente. Y bueno, pues esperemos que este proyecto no solamente llegue más allá de la puerta de nuestra empresa, lógicamente que también todos los ciudadanos de Cartagena, los cartageneros y las cartageneras también se han beneficiado del mismo. Y entendemos que la línea se guía hacia esta movilidad sostenible, esta ciudad sostenible que está proyectando, puedo repetir, este equipo de gobierno y todos los internantes del equipo que nos va a dar un gran futuro. Gracias. Agradecer muchísimo el esfuerzo, la celeridad y la eficacia con la que desde el ayuntamiento, alcaldesa, concejalía, policía, técnicos y navantia están trabajando como nunca. Va a haber un cambio muy grande en Cartagena y siempre para la seguridad de todos, para que se entienda y se reduzca al máximo la velocidad que alcanzan algunos coches que al final cuestan vidas o incluso peor, dejar muerto en vida a alguien con lesiones gravísimas. Así que estoy emocionada, feliz, esperanzada y sé que esto va a salir. Gracias. 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 Gracias.